Querido, compañeros, vinimos hasta la casa del presidente, a la residencia de Suárez y Reyes, estamos parados aquí. ¿Qué le preguntaría a la gente? Y no vamos a traer las preguntas. Y acá encontramos el primer ciudadano de a pie. ¿Cómo le va? ¡Mirá, mi conozco! ¿Cómo le va, vecino? ¡Qué cogote verte acá, eh! ¡Qué lindo! Ya pasá, pasá, vamos a mirar. Ah, la, claro, la tormenta. Seguro, lo que se viene. La que se viene. Bueno, vecino, qué lindo es del Prado. ¿Usted cómo se llama? No, Guillermo. Guillermo, mira TV Ciudad Seguido o no? Si te veo, si sé. Yo sé que sos JP. Guillermo, nuestro ciudadano favorito en la República Independentista del Prado, claro, Guillermo. No, yo no soy del Prado. Soy de Aires Puro. Aires Puro, mire usted. Claro, Guillermo, así de abrazados como estamos, mancomunados en esto que transmite tanto cariño, tanto afecto a nuestros televidentes. ¿Qué le preguntaría usted al presidente de la República? ¿Qué es la consigna del día de hoy, Guillermo? No, perdón, yo no hablo con... ¿No hablas con la prensa? No, no hablo con ciertos personajes. Ah, no hablas con el presidente, claro. No le preguntaría nada, si se lo coge, no le preguntaría nada. Le preguntaría si es millonario. Como le preguntó el niño en la escuela. Exacto. ¿Y la del agua se la haría también o no? Ya tenemos más información sobre eso. ¿Y qué agua toma? Ah, qué agua toma. Es buena la que plantea Guillermo. ¿Y del pecado le preguntarías a Guillermo? No sé, capaz que tomo agua de la canilla. Claro. Seguro. Nosotros tenemos que meterle la canilla. Yo soy hipertenso, no puedo tomar agüita, me tengo lavar la diente con agua mineral. Ah, claro. Usted todo con agua, digamos, comprada, embotellada, porque no puede. Exacto. Y no puedo pagarla tampoco. Soy jubilado. Uy, Guillermo. Se complica. Qué momento, Guillermo. ¿Y ahora qué andaba haciendo acá en el barrio? ¿Venía a hablar con el presidente? No, me dijo que no. Ya me dijo que no. Paso corriendo por acá. Ah, pasa. Los frenamos nosotros en el freno, así en las caminatas, claro. Hago deporte. Sepa, disculpa. ¿Qué venía escuchando ahí en los auriculares, Guillermo? Bajo fondo. Bajo fondo. Me encanta. Con cerati ahí, uno. Qué lindo. Bueno, Guillermo, le agradezco la buena onda. Le agradezco el abrazo, que me lo dio gratis. La verdad, Guillermo, gracias por abrazarme. Ah, tengo que garparlo después. ¿Qué te pasa? De algo te lo de verdad. Ya sabía. Bueno, con el plástico, después arreglamos ahí, se lo pagamos. Guillermo, bueno, saludos a sus vecinos de Aires Puros. Saludos a la barra. Bien, vamos arriba, eh. Nos vemos. Nos vemos de Aires Puros, eh, en el medio de su caminata. ¡Ah! Vamos arriba. A las 3 de la tarde. Ya sabemos quién es. A las 20. El sábado nos vemos a las 20. El sábado nos vemos a las 20. La marcha del silencio. Vamos a estar ahí. Vamos arriba, vecino. Vamos arriba, eh. No, él te dijo que pasa corriendo por ahí. Ahora, en la toma que acaba de hacer, veo que no pasa nadie por la puerta de la casa del presidente. No hay nadie, no, no hay nadie. Recién frenó una camioneta de... Claro, es como rarísimo. Por acá camina muy poca gente, más allá de que cuando estábamos sentados aquí, nos vinieron a pedir los documentos a mí, a los integrantes del equipo de TV Ciudad, en virtud, bueno, de que, bueno, tenían que saber qué íbamos a hacer aquí en la puerta de la casa del presidente. Sin ningún tipo de, tampoco de miramiento, le dimos los documentos, todo lo que había que hacer, pero cruza poca gente, es lo real y es lo concreto. Digamos, aquí en la zona de la casa del presidente de la República, aunque sí se puede ver mucha gente que está realizando ejercicio, que camina, que saca a pasear el perro, ¿no? Hay muchos liceos. Aquí se está construyendo un colegio a la esquina. Sí, es verdad, Flor, ahí hay muchos liceos, muchos colegios, centros educativos. Aquí en la vuelta, bueno, hay también una cafetería aquí en la esquina donde muchísima gente me parece que acude, pero si tuvimos una camioneta de turrón recién que frenó acá. No tiene bandosa la vereda. El presidente de la República come turrón, pero finalmente la camioneta no entró y se iba de largo. Acá me voy a, voy a hacer la cruzada libertadora. Ay, 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 suicida. Voy a encontrar a uno de los vecinos. Vecino, ¿cómo le va? Buen día su nombre, por favor. Buen día, disculpame. Ah, disculpa, me piden, muchachos. A ver, cortito, cortita y al pie. Oye, ¿qué le preguntarían al presidente de la República si tuvieran la posibilidad de preguntarle algo, lo que ustedes quieran? Si tiene una buena mañana. Si tiene una buena mañana sería su interrogante. Sí. ¿Es del barrio usted o no? No, de Lezica. De Lezica. ¿Y anda caminando por acá? Si podemos saber, si no, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vinieron a desayunar? Sí, ¿estudian acá cerca en el barrio Flor Infante? Me decía que acá hay muchos liceos, muchos colegios. No, estudiamos en la UTU de gastronomía, de agraciada. ¿Futuro chef usted entonces? Es la idea. Es la idea, meterle, irla llevando de a poco. ¿Cuándo terminaríamos eso? Mudarse del país, esa es otra. Ah, ¿usted se quiere ir del país? A España. A España. ¿Tiene familia en España o le pintó esa familia? Exactamente. Mis tíos, tío en España. Claro, mire usted. Bueno, éxitos en España si se nos va en algún momento. Y esperemos que pueda recibirse y pueda lograr el objetivo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos arriba, siga su camino. El ciudadano, Fito, los adolescentes que cruzan por aquí, también en el Prado, que van a tomar su desayuno. Pero sí, realmente es un barrio muy tranquilo. Hay que recordar que esta finca, Fito, se inauguró en el 1907. Este valió 9.000 pesos de lo que era en 1907, 9.000 pesos, que ahora hoy en día 9.000 pesos, digamos que uno no puede comprar ni siquiera una bicicleta. Pero esos 9.000 pesos, ¿qué serían? Pero pasó a ser... 9 millones de dólares de ahora. Y quizás sí, quizás sí. No sé cómo se hace la conversión, digamos, al 1907, pero me imagino que sí. Esto pasó a ser la casa de los presidentes recién en el 1947, es cuando Valle Berres y Matilde Ibañez, su señora, decidieron mudarse aquí, ¿no? Valle Berres y Matilde Ibañez, que bueno, que tiene una historia en el Prado, digamos, pues se conocieron justamente por esta vereda donde estamos nosotros, pero en el año 1925. Así que bueno, aquí hay otra señora que camina lentamente y vamos a cerrar. Me dice que no la señora, bueno. ¿Sabés que donde vos estás, creo? Donde vos estás es Suárez Chico, porque viste que hay dos Suárez. Está la residencia de Suárez y está el Suárez Chico, que creo que es este. Ah, mirá vos, bueno, no tenías este dato. ¿Qué suelda? ¿Vos sabés que nunca te vi tan solo? Este dato... Sí, es como raro, ¿no? Yo no tenía este dato. Mirá, acá tengo una chica que trabaja aquí en el barrio también. Buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Cómo es su nombre? Paola. Paola, bueno, usted trabaja aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el movimiento frecuente del barrio? Paola, cuénteme. Bastante movido. Lo que yo estoy en desconforme es que quieren pintar de la estación de la acción hasta la casa presidencial todo de rojo. Yo soy cuidadora de vehículos acá y va a quedar solamente de esta hilera nomás. O sea que si pintan de rojo usted pierde la changa, digamos, el trabajo. Sí, pierdo trabajo, sí, la verdad que sí. Porque la mitad de la gente viene para el banco, vienen para el McDonald's, vienen para los distintos comercios, no tienen donde estacionar. La gente misma se está quejando de eso. Ajá. Y acá arriba de la vereda, ¿cómo es? Veo autos acá arriba de la vereda, ¿eso cómo se van? Sí, porque hay vecinos también que hay algunas veces que dejan a Barra de distinto lugar que pueden estacionar y eso. Claro, eso, digamos... Es complicado porque, claro, ahora que van a pintar de rojo también no vamos a poner adentro de la casa a los vecinos, ¿no? Claro. Bueno, vecina, para cerrar el móvil, ¿eh? Le consulto. ¿Qué le preguntaría usted al presidente de la República si lo tuviera frente o si podría hablar con él? ¿Qué le diría? ¿Qué le preguntaría? Pa, sinceramente que me consiga trabajo. Estoy necesitando trabajo, sinceramente. Bien, bueno, quizás llegue al presidente de la República y esperemos que, bueno, que acuse recibo de esto. Usted precisa trabajo y le pediría trabajo. Sí, la verdad que sí. Bueno, vecina, muchas gracias, de verdad. Gracias a Dios. Bien, Fito, y de esta manera cerramos el móvil aquí en el Prado frente a Suárez Chico, ¿eh? Como me acabo de enterar aquí. Gracias a, bueno, a esta descripción que acabaste de hacer antes de hablar con la vecina. Nos despedimos y será hasta el día de mañana, aunque quiero saludar a Colo Pacín, ¿eh? A mi gran amigo que estuvo cumpliendo años en el día de ayer, me olvidé de saludarlo, así que le mando un cariño enorme. Muy bien, muchas gracias, J.P.